Deja que ruede el acetato y conecta los aparatos que esto va pa' rato ¿Dónde está el incienso? Pásame esa yesca, pa' limpiar el ambiente un poco y lo feo desaparezca Abre las cortinas y las ventanas pa' que salga el humo del cigarro y de la mariepa Aquí están los monchis, el refrigerio por si cae la noche y después nos pega Roliverio Desconectado del celular porque aquí abajo no hay señal, pero normal, me da igual, man Pues mejor así, pues así más me enfoco, con tantos libros que hay aquí, de aquí voy a salir más loco Desde la biblioteca, de esta parte del agua que está pegando la seca y el calor El lugar es acogedor, pero lo único que nos hace falta es un ventilador Estamos emblocados, circuitos cerrados, uno graba con luz y otro apagado Check, check it out, wow, porque esto promete, aunque a veces hay que parar Porque los sonidos de la calle se meten en la grabación Estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión, ah Volviendo a la raíz, dándole a esto otro matiz, para que varíe el tracklist de este gran CD Yeah, hoy llegan, rued del Ronaldo, pa' seguir grabando y disparando dardo ¿Y cómo es? Ellos saben que esto no está easy, como dice un bro, pa' que le bajen dos con take it easy Dímelo, cabú, ¿qué piensas tú? Yo creo que esto podría ser un interludio, no hago irú Desde el consultorio de los fucking cracker, motherfucker, tumbándote el sistema como un hacker Nos pusieron de preaviso cuando el señor dijo que nada más talajocho es que tenemos permiso Y siempre nos vamos picados, pero eso es bueno porque al otro día regresamos más afilados Así que poncha, big pa' darle poncha, que llegó el canel y apache, así que puche quemza Everybody don't start, quitando que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra Repítelo Poncha, big pa' darle poncha, que llegó el canel y apache, así que puche quemza Everybody don't start, quitando que la monta, aunque algunos estén a favor y otros estén en contra Realísimo Check, check it out This is crazy Es el negro clap, bombo Oye, capú juega Ponmele en el aire Oye, me cansumba Ponmele en el aire Oye, flow gas, salpícalo Ponmele en el aire Y toda la gente que apoye el buen rap, dígame dónde están sus manos Pónganle en el aire 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 Pónganle en el aire